El sol Y en la arena Entre los dos nació este poema Este pobre poema de amor Para ti Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi caña veral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi puente, mi sed, mi barco, mi red y la arena. Donde te sentí, donde te escribí mi poema.